muy buena gente como andan les habla el japón sepan disculpar mi voz pues estoy medio refriado pero vamos a tratar de hacer este pequeño unboxing hay de un videojuego que llegó de japón comprado en cd japan para que no saben cómo comprar el cd japan arriba les voy a dejar un link para cómo se hace una compra y cómo se compra todo lo que he comprado por ahí todo llegó lo he comprado por e ms y yo bien vamos a abrir la caja y primero que la realidad es que esto trae mis datos de gran mayoría pero le voy a mostrar para que vean que es de japón post está comprado por ms japón y ahora vamos a tratar de abrir despacito si no para nada porque siempre hay que comprar las cosas y soy yo se abre fácil no hay todo papel para que quiera ver la factura y papel y papel viene con todo este papelito y lo otro la factura no se preocupen y bien con esta edición viene con unos bonus ve como viene cerradita en papel burbuja va a haber otra edición más que en eso está en viaje calculo que llegará y después tenemos que hacer el unboxing de todo lo que se compró por bayern está bueno está bueno ya va a ir otra edición a ver papel burbuja voy a poner esto voy a poner en el centro porque se puede ver esto que es esto es como una carta de una carta de venta de membresía de parte del distribuidor que lo vende en realidad no es para nosotros el válido para japón porque tenés que completar la dirección y un montón de cositas me viene un cosito para un señalador son cosas extras que traía este paquete o sea está por fuera de la edición esto es un señalador está bueno esto creo que es un álbum o un pequeño mini álbum está muy lindo todo esto son cosas extras o sea todo esto no incluía el juego el juego no venía incluido esto esto viene con, creo que es de música vamos a abrir, no se que hay adentro el sentimiento creo que voy a abrir y se me va a salir ah no, no tiene nada es así, es como para guardar así que tenía algo pero no, no tiene nada, es así es como un sobrecito no se que es sinceramente no se que es pero fíjense que no está a la venda not for sake pero bueno todo lo que venga gratis no dice mucho que es pero por ahí es para guardar el CD un cover vamos a ver un cover del juego todo esto es extra así que vamos a meter ahí todo y así vamos a ver la caja dicha como es está buena la forma de la caja esta es la versión japonesa esta es la versión japonesa ahí que vean como es la caja ahí tienen el nombre de vuelta del juego esta es la edición de prestation 4 esta muy linda la caja la verdad que parece linda, no tiene nada más dice los dos lados lo mismo y no dice nada más vamos a vamos a sacarle el el plasticón este que está acá está muy lindo me gusta me gusta el pequeño detalle de la caja más allá de lo que es quiero sacarle el plasticón sin meter un cuchillo pero no creo que vaya acuérdate sacar a mi amigo el tenía un cuchillo para hacer más rápido ahora me tiene el logo del prestation 4 por fuera no, me lo voy a guardar viene por fuera en el papel esta bueno esta caja se abre por lo que veo así para adentro no sé si se está viendo se abre así acá está el logo real de la caja jejeje las hermanas las sisters que está en la parte de atrás de esta edición no creo que se alcance a ver mucho pero por lo menos los personajes y esto ya creo que no se abre así y acá tiene la misma cosa ah y esto es una caja hermoso tiene el logo del del intro del juego ven ahí perdón del intro del juego ahí esto es una cajita uuuh my dear mi querido no sé si se está alcanzando a ver porque no puedo ahí está viene con una nota que dice my dear creo que es mi querido si no me equivoco soy malo en inglés que bueno que es ahhh rechuchis kawaii jajaja en japonés diría kawaii es hermosa esta edición me parece que una edición también cuidada por parte de compilegea espero que no haya un código no hay una carta Le metí Toda una carta en japonés Hizashi Burites ¿Quién firma esto? Nepugia Te mando una carta Nepugia Que es la hermana de Neptuno Es re larga, no me voy a poner Esta carta ahora Pero esta carta está De Nepugia para nosotros Esta linda Muy lindo detalle Lindo detalle Un detalle de compilegiar Nunca me imaginé estos detallesitos Me falta entender Que carajo es El cosito ese Que parece un case Pero no se que es Bien, sigamos sacando Esto estaba con la caja esta Vamos a sacar de acá Vamos a sacar de acá Tenemos Opa Disculpan los Los movimientos bruscos Ahí Ahora tenemos el juego PlayStation 4 Tiene la misma tapa Así que Esta es Nepugia Para el que no la conoce Neptuno Su hermana mayor Y Nepugia ¿Qué más tenemos acá? Pingy pum Pam Era más, ¿no? Estoy llegando por la duda Porque estas cajas a veces traen Cosas sorpresas Pero no Bien El CD El Soundtrack CD Kawaii Se ve así, perdón Terror Sister vs Sister Me parece que son dos Compile y Gia Me parece que hay uno más adentro Lo vamos a abrir Y acá atrás Viene la parte Hecho La que todos están esperando El postercito Que creo que es uno solo Si, es uno solo No lo voy a sacar Porque es este poster Ni de nada del otro lado Postercito Que lindo que está Este álbum El diseño Está muy bueno No es serigrafiado Si no es que vos lo tocas Y tiene relieve Pero Está muy lindo Muy lindo Los detalles La verdad La verdad Me ha sorprendido esta edición Muchos no les gusta Este juego Porque es un spin-off De la serie De Neptunia Pero la verdad Que valió la pena La compré después De Pre-reserva Además de los personajes Que intervienen En este juego Ah, así rápido Si alguno quiere ver Algún detallecito más Lo veremos Como se desarrollaron Muy lindo La verdad Ahora vamos a abrir La otra parte Vamos a guardar Esto lo voy a poner Así rápido Ahora Como para salvarlo Yo después Yo después lo voy a A cometer Tenemos la caja El artbook El póster El juego que ahora Lo vamos a abrir Sí, lo voy a abrir Para ver Estas otras cositas Que trajeron acá Yo pensé que tenía Un póster más grande Pero no era un póster Sino que es esto Que todavía Cuando sepa que es esto Les voy a decir No sé que es Esto viene extra La cartita Vamos a abrir el juego Que mucho no debería De haber No sé si trae un DLC O algo Voy a revisar Por las dudas antes Porque después Me pongo que trae Un DLC Alguna cosa Rara Y espero que no Perdón si este video Se hace extenso Pero tiene bastantes Cositas Que quería mostrar Y aparte Bueno Estoy un poco rociado Y vengo medio lenteja No No tiene nada Más que el CD Lo que estoy viendo Es que del otro lado Tiene otro cover La tapa es doble cover El único extra que puedo encontrar Acá Doble cover Ahora porque es más fácil Para diferenciarla A la hora de Tener que ponerla Poner la tapa La gente La gente es mal interpretada En estos días Y yo a lo que me refiero Es poner Y ahora vamos A abrir el El CD Que es lo último Que me queda por abrir A ver Si trae algo más Si trae algo más Pero no creo Lo otro que se había caído Era en la ¿Cómo se llama? Me falta averiguar bien Que es el Cositos Ese amarillo Si yo averiguar Se los escribo En un comentario Esto Porque no tiene nada Yo pensé que tenía algo Y bueno Tendrá algo dentro Un CD Y algo Pero no Parece Un Coso Para guardar Algo Y vamos a abrir El CD Para que vean Que tampoco hay mucho Pero Lo voy a tratar De abrir Estas cosas Están teniendo Que poner Un Abre fácil Y creo Que lo encontré Si señor Encontré El Abre fácil Por fin Había un Abre fácil Japoneses Es donde pone Esas cosas Para tener que andar Rayando los CD Por error Y lo que fuera Vamos a ver A ver si hay Un CD O dos CD Para mi es uno solo Pero puede que sean dos No Es uno solo Para Es uno solo Y está al revés Es un CD solo Y se ve De este lado Pero este lado Está al revés Y acá Debería haber La lista A ver Ya podemos sacar La lista De la poca lista Hay una parte De la lista Next Stage Sister World Journey Life Fighting Break Break Final Destruction Hipo Gear Ramazra Purple Sister Let's Enjoy Music Está bueno Está lindo Impedimination Latina Sister Versus Sister Está bueno Es un CD solo Así que no hay No hay sorpresas No hay nada Raro No hay nada De que no Hay un CD No señores Hay un CD solo Así que bueno Eso es todo Porque esto Porque esto que está acá Es una carta Que a mí No me sirve En realidad A ver Reviso por las dudas Pero esto es De combo Lento de compra y venda Y encima Esto es válido Hasta el 23 De mayo Que dice Dirección El nombre El apellido Si esto es para dejar En algún live Participar Con un sorteo Por algo Les hablo De este cosito Que vino Lo voy a mostrar Pero no No va a parar Nosotros Va a parar Así que bueno Esto es todo Lo que trae esta edición O sea Lo que te trae la edición Es la caja El póster El juego No sé si la carta Vendría Esta que está acá Esperen que Vería esta carta Voy a ponerla Ahí Voy a poner Todo esto junto Para que entre todo Así que bueno Todo esto Es lo que posee Esta edición Para que la vean Espero que les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Compartir Sepan que hay muchos videos De Como comprar exterior Muchas cosas que yo compro Compro por mi mismo Y se las muestro Para compartírselas Para que puedan ver Y De paso Para que aprendan A comprar Y se animen No tengan miedo Que la gran mayoría Llegan La gran mayoría Y bueno Nada más que eso Nos vemos en el próximo video Que va a haber Otra edición Es un aviso al Nobel De Play 4 también Cuando llegue Y vamos a abrir El mega pack De lo que se compró En Bayer Ese va a estar bueno Hace un montón de cositas Que más o menos vimos Lo que compramos Pero lo van a ver Bye bye ¡Gracias!